La población se vio indignada en las redes sociales al ver la publicación del joven cholomeño Jerry Paz, quien denunció que una gran parte de los alimentos guardados en una carpa del Estadio Rubén Deras, en lugar de entregarlos, se inundaron. Indignados específicamente con lo que es el Coden de Choloma, que ellos han sido quienes han manejado estas ayudas. Tenemos nosotros videos donde personas que han sido damnificadas, que quizás no están en un albergue porque ya no caben, pero que están en casa refugio, que la persona les ha brindado un techo, han ido a pedir alimentos y la municipalidad les ha negado rotundamente la ayuda. Y ahorita vemos cuántas ayudas se perdieron por descuido de ellos en esta llena próxima, que se perdieron todas las ayudas que donó el presidente de El Salvador. Este descuido por parte de las autoridades municipales en Choloma amerita una investigación para saber el por qué no se habían entregado a la población, aseguró Alejandro Cafati, economista del FOSDE. Genera una indignación y un repudio total en medio de la crisis que estamos viviendo como país. Hay muchos hogares y hay muchas familias de la zona norte que lastimosamente se encuentran en la calle y que hoy no tienen que comer y que miraban como una esperanza y una luz al final del túnel las donaciones hechas por el presidente Bukele. Se entendía que las donaciones enviadas por el pueblo salvadoreño eran para entrar inmediata y aquí entonces podemos estar a las puertas de un posible acto de corrupción donde se quería apropiar de las donaciones realizadas por un pueblo hermano y quererlas entregar como propias. Si es así, amerita una investigación de oficio por parte del Ministerio Público y poder deducir responsabilidades a todas las autoridades y todas las personas involucradas empezando por el gobierno local y los dirigentes de COPECO. La inundación y productos dañados solo refleja dos cosas, manifestó el abogado y analista Raúl Pineda. Una, el poco valor que le dan al esfuerzo de los que nos regalan las cosas en estos momentos tan difíciles y dos, la poca importancia que le dan al sufrimiento de los hondureños y hondureñas en las zonas afectadas. Esto no puede quedar sin una sanción porque afea la imagen del país y nos revela una situación igualmente lamentable. La incapacidad que se tiene por parte de los encargados de manejar la ayuda para nuestros compatriotas. Ante la denuncia, el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, dijo lo siguiente. Tuvimos un percance porque la bodega provisional que habíamos construido con los hermanos sanadoreños pues le entra el agua, entonces tuvimos que sacar el producto de los alimentos y dejarlos aquí en un lugar seguro en la gradería del estadio y ahorita yo andaba lo que andaba haciendo buscando una bodega para poderla colocar en un lugar más seguro. Este problema que tenemos del huracán, pues no nos afecta y nos daña los alimentos para poderlos entregar. Este producto, porque no se ha entregado todavía, o ya se ha comenzado a entregar. Si es que se está entregando, hace cuanto comenzó, tienen una semana de estar aquí y estos alimentos sirven para esto. Mire aquí, el gobierno nos trajo dos mil relaciones y los militares se encargan de darla. Los salvadoreños, los hermanos salvadoreños trajeron como mil quinientos raciones y hay un grupo de personas que se encargan de entregarlas. Cada quien tiene los listados y de acuerdo a esos listados se entregan los alimentos, se entrega el desayuno, se siente el almuerzo y se siente la cena. Las raciones de alimento inundadas en su mayoría fueron donadas el pasado 10 de noviembre por el gobierno de El Salvador a beneficio de las familias damnificadas por ETA en el municipio de Choloma, Cortés. Jason Maldonado, Noticieros, hoy mismo.